hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena a tus bolsillos y en el vídeo de hoy vamos a hablar de coin market cap y del apartado de airdros gratis en este caso vamos a obtener vamos a tener opción a ganar criptomonedas que van a estar repartiéndose diferentes criptomonedas que van a ser lanzadas o que necesitan un poco de impulso pues van a van a vamos a entrar en una serie de airdrops en las que van a tener opciones a conseguir criptomonedas en coin market cap hay un apartado donde se va actualizando constantemente y donde tenemos la opción de conseguir criptomonedas esta sección bueno pues se encuentra si nos vamos aquí a coin market cap a la sección aquí de calendarios y de airdrops gratis vamos a explicar un poco que hay que hacer para optar que necesitamos qué tareas hay que completar y cuántas opciones tenemos de conseguirla porque una vez que participó no es cien por cien seguro que la vayamos a conseguir pero sí es importante que si participamos vamos a tener una opción de conseguirlas y en cuanto más participemos más opciones vamos a tener aquí hemos entrado como he dicho en calendarios airdrops gratis y aquí aparecen las airdrops que hay disponibles ya que a la derecha las que vendrán de momento a día de hoy que estoy grabando no hay ninguna futura pero aquí van a ir apareciendo según vayan a estar disponibles aquí tenemos todas las que hay actualmente aquí nos aparece el nombre del proyecto personas que han participado hasta ahora en esta es decir no que hayan participado sino que se han registrado y han cumplido los requisitos nueve personas que van a obtener es esta airdrops y el total el total de cantidad de esa criptomoneda que van a estar repartiendo y aquí el día límite hasta que acabe esta airdrops tiempo que tenemos para apuntarnos pues lo que tenemos que hacer si vemos que nos interesa en esta pues entraríamos aquí hemos entrado aquí en este apartado ya viene toda la información y por aquí nos dicen algunos pasos que tenemos que completar pero si no sabéis inglés dais botón derecho traducir al español y aquí tenéis la información ya traducida lo importante aquí tenemos todos los pasos que hay que seguir pero si nos vamos aquí a unirse a esta airdrops nos aparece mucho mejor esta información que tenemos que hacer no en todas va a repetirse el mismo los mismos pasos y los mismos requisitos lo que hay que hacer es cumplir cada una de estas cosas que nos piden las tareas son bastante sencillas vamos a repasar las que aparecen aquí y por ejemplo tenemos agregar a esta moneda o cualquiera seguramente esta es una de las que se repite agregar a favoritos dentro del coin market cap seguir en twitter tanto a la cuenta de coin market cap una vez que la seguís y os registréis en el airdrop una primera airdrop y vais a seguir a coin market cap en twitter o en facebook eso ya no tenéis que volver a repetirlo eso ya lo tenéis hecho pero hay que revisar que lo tenéis que estáis siguiendo seguir la cuenta de twitter de la criptomoneda que vamos a participar en esta airdrop o intentar participar seguir la cuenta de facebook de coin market cap seguir la cuenta de la criptomoneda en facebook se suele repetir mucho lo de twitter y facebook seguir la cuenta de youtube de la criptomoneda seguir unirse a un grupo de telegram otra que también se repite en prácticamente todas unirse al canal de telegram oficial de esta criptomoneda unirse al grupo de telegram de a que aparece otro grupo de esta criptomoneda retuitear y en algunos en algunas veces nos piden retuitear pero nombrando a dos o tres o cuatro dependiendo lo que nos pidan seguidores que tengamos en nuestras redes sociales es importante que tengamos seguidores en nuestras redes sociales para que en algunas de ellas podemos cumplir requisitos es decir retuitear dando poniendo el arroba por ejemplo si es en twitter twitter arroba los usuarios miramos en los usuarios que nos siguen y añadirlos en el retuite que nos aparezca aquí y aquí nos dice añadir una dirección de cartera pues de binance smart chain o de lo que nos pida en este caso pues esta manera nos pide la una dirección de cartera de binance start chain pues normalmente esto lo que se pide una vez que nosotros hemos cumplido todos estos requisitos que una vez que lo vayamos a hacer por primera vez a lo mejor nos cuesta un poco más pero por ejemplo ya sea una segunda o tercera o cuarta vez hay algunos pasos que ya los tendríamos completos como puede ser lo de seguir a coinmarketcap en facebook o en twitter y daríamos a perdón y daríamos a una vez que tengamos todo relleno todos estos pasos y escrito aquí la dirección que nos piden dar el botón de unirse al airdrop y tendríamos que esperar una vez que hemos hecho eso ya nos hemos ya hemos enviado nuestra participación a nuestra solicitud y esto a través de un sorteo alegatorio puede podríamos ser uno de los ganadores y si queréis ver en básicamente en el resto de hay drops aparece lo mismo por ejemplo podríamos nos seguimos a esta he dicho es importante leer aquí y aquí por si hay algún paso que no aparece en alguna de las dos opciones para no dejarnos nada por hacer aquí mira que nos tienen nos piden por ejemplo lo mismo añadirá a la lista de favoritos seguir en twitter en facebook en youtube en telegram y aquí por ejemplo nos dice pedir en añadir una dirección de terium o y también añadir el nombre de usuario de twitter y aquí vamos rellenando de telegram veis esto es un pequeño poquito fijaros que estén todos los apartados rellenos cumplidos para poder tener las opciones y aquí marcando este check en todos estos y una vez que tengamos todo completo a dar a unirse no hay límite para participar es decir si tú quieres apuntarte en todas las que hay lo puedes hacer lo he dicho en cuanto más participes más opciones tienes de ganar aquí como he dicho el porcentaje para ganar no es seguro porque aquí tendrían por ejemplo un millón 600 de 25 mil ganadores aquí termina 900 de 2 mil ganadores aquí 27 mil de mil ganadores y así queréis ir participando en las que por ejemplo en esta hay más opciones de ganar porque hay un número de participantes no tan grande tan como como el del límite de ganadores por ejemplo que si hay más tres millones hay tres millones de participantes y sólo ganan dos mil quinientos y si ya tendréis que verlo pero os aconsejo que participes en la mayoría porque en cuanto más más opciones es como el que echa la lotería cuanto más boletos tienen más opciones tiene ganar no te asegura ganar en ninguno pero te da más opciones y así es como funcionan estas hay drops gratuitas en coin market cap son monedas gratuitas que nos van tenemos opción de ganar es decir que básicamente por cumplir una serie de sencillas tareas vamos a tener opción de conseguirlas y está y el momento que se nos acepte decirnos nos toque digamos en ese sorteo a acceder a esa airdrop nos pagarán directamente la dirección que hayamos añadido en él a la hora de cumplimentar todos los pasos la dirección que nos hayan pedido y bueno esto es las airdrops de coin market cap espero que la información esta información nos ayuda primero a conocer para saber que existía esta opción dentro de coin market cap y segundo de qué pasos hay que seguir para apuntarse estas airdrops y tener muy claro que no te asegura ganar simplemente te da la opción de ser uno de los ganadores pues desde aquí despedimos el vídeo espero que os haya ayudado y servido pasar por llena tus bolsillos puntocom donde tenemos negocios para tu país que es busca la bandera de tu país y tendrás todas las páginas que estamos recomendados son válidas y puedes registrarte sin restricciones para ganar dinero en internet además de pruebas de pago nuevas páginas que vamos añadiendo guías tutoriales y en el canal de youtube a suscribirte si te gusta el contenido y darle a la campana si quieres estar notificado cuando publiquemos nuevos vídeos nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en siguientes vídeos adiós